Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Llega el buen tiempo, el veranito, los baños, las excursiones... En estas ocasiones nos da como un poco de apuro llevar la cámara buena y también nos gusta tener nuestro móvil a salvo. Así que nuestra propuesta son las cámaras todoterreno, desde la gama más básica hasta la gama alta. Antes de enseñaros los modelos, comentar algunas cosas que creo que os pueden ayudar a la hora de decidiros por un modelo u otro de cámara todoterreno, marcaos un presupuesto y entonces ya partiremos de ahí, si hacia arriba o hacia abajo. Lo segundo, ¿para qué vais a usar la cámara? ¿En qué situaciones? Deportes como bicicleta, windsurf, excursiones... Pues os va a ir mejor un tamaño más grande o más pequeño de cámara. Hay algunas que utilizan tarjetas SD que yo considero que son más seguras de manipularlas en estos contextos en los que no suelen ser muy estables y hay otras cámaras que usan microSD, que yo creo que son menos manipulables en un entorno de arena, de agua... No estoy diciendo que una opción sea mejor o peor, de hecho pienso que en las situaciones en las que se suelen utilizar estas cámaras no aconsejo sacar la tarjeta a no ser que sea imprescindible y si tenéis que descargar las imágenes in situ, no saquéis la tarjeta de la cámara, que descarguéis el material a través del cable USB. Será menos probable que os despistéis con la tarjeta, se os quede en el hotel, se os caiga al suelo, sobre todo con las microSD que es que son muy pequeñitas. La mayoría ya lo tienen, pero está muy bien que tenga Wi-Fi y Bluetooth para poder conectar la cámara al móvil, controlarla desde el móvil y hay algunas que tienen más ángulo, otras menos, otras tienen zoom, otras no. Hay modelos que están pensados para foto, otros que están pensados para vídeo y no tanto para foto, pero también hay cámaras con las que podéis hacer ambas cosas. El primer modelo que os voy a enseñar creo que ni siquiera se os habrá pasado por la cabeza, pero en cuanto lo veáis vais a pensar, ostras, es verdad, y es esto. Una Kodak Sport, una cámara analógica, desechable, de usar y tirar sumergible. Digamos que es la opción más económica de todas las que os voy a enseñar. Tiene una carcasa y podéis hacer 27 fotografías con un ISO de 800. De todas maneras, con todos los modelos, intentad hacer las fotos a mediodía, que es cuando el sol está más alto y los rayos traspasan el agua. Si el agua está sucia, no se va a ver ni el vídeo ni las fotos. Y la podéis sumergir hasta 15 metros. Si queréis hacer fotos más de paisaje, de vuestro día a día, de las vacaciones, os recomiendo que uséis otra desechable, que es esta. La Kodak Fansaver. Esta cámara no es sumergible, no es resistente al agua. También disponemos de 27 fotografías a un ISO de 800. Así que la vamos a poder usar durante todas las horas del día sin problema. Eso sí, por la noche, usarla con flash. Ambas tienen un objetivo fijo de 35 milímetros, más o menos, que es lo más versátil a la hora de hacer fotografías con un objetivo fijo. Luego las tendréis que llevar a revelar y en una semanita o así las tendréis. Lo bueno es que con estas cámaras no os vais a tener que preocupar de recargar la batería, porque os van a durar todo el carrete sin problema. Las podéis digitalizar y poderlas pasar a los amigos por WhatsApp, subirlas en las redes sociales... Solo hay que tener un poquito más de paciencia. Y la primera opción digital es la Nikon Coolpix V100. Una cámara que tenéis en diferentes colores. También es recomendada para niños, en el caso de que queráis que vuestros críos manipulen una cámara. Tiene 13 megapíxeles, podréis grabar hasta Full HD. Y se puede sumergir hasta 10 metros de profundidad y resiste caídas de hasta 2 metros aproximadamente. Esta sí que tiene zoom, un diafragma de 3.3 hasta 5.9. Esto es otra cosa que tenéis que tener en cuenta. El diafragma que tiene cada cámara, el mínimo que puede tener para conseguir más luminosidad. Ya veis que es pequeñita, manejable, tiene los controles aquí detrás. Flash. Y para encender y apagar, el disparador y el botón de grabar. Es súper intuitiva y fácil de usar. Y además aquí tiene la rosca para poderla poner en un trípode. Este modelo ya tiene unos años, es la Panasonic FT30. Es pequeñita y súper fina. Ya veis que esto lo podéis llevar en el pantalón de unos tejanos. ¿Qué podréis hacer con ella? Foto, vídeo en HD a 25 fotogramas. La podréis sumergir hasta 8 metros y dispondremos de un diafragma de 3.9. Mi mano es muy pequeñita, es súper compacta. Y ahora vamos por la Fuji XP130, que relación calidad-precio está muy bien. Tiene una luminosidad de 3.9 de diafragma. Podréis grabar hasta Full HD y también hacer cámaras lentas. Tiene diferentes modos de disparo. Y también tiene un modo que es para hacer GIFs en el que solo una parte de la fotografía se mueva y que el resto quede estática. La podréis sumergir hasta 20 metros y resiste caídas de hasta 1,70 metros aproximadamente. A mí me ha sorprendido que tenga memoria interna. Hoy en día es muy raro que las cámaras tengan memoria interna. Disponemos de una memoria de 96 megas, que no es mucho, nos puede sacar de un apuro. Además de que tiene modo timelapse. Tiene un sistema de cerrado de seguridad. Los controles, la pantalla es muy grande. Este es un buen modelo para hacer fotografías y además podréis hacer vídeo. Hasta 60 fotogramas. Una de las marcas más populares de este tipo de cámaras, las GoPro. Este es el modelo más alto de la gama y este es un intermedio. No las voy a comparar porque no son comparables. Son modelos totalmente diferentes pensados para usarlos cada uno con lo que nos da. Estas cámaras están más pensadas para vídeo que para foto. Y lo bueno de ellas es el tamaño. Son súper pequeñas y las podréis colocar donde queráis. Además de la amplia gama de accesorios que disponéis para estas cámaras. La GoPro Black 6 tiene un sensor de 12 megapíxeles. Podréis grabar con ella en 4K hasta 60 fotogramas. Y se puede sumergir hasta 10 metros. También tendréis pantalla, que las primeras GoPro no tenían. Y con la GoPro Session podréis grabar hasta Full HD. Tiene un sensor de 8 megapíxeles y se puede sumergir hasta 8 metros. Eso sí, con la Session no disponéis de pantalla. Pero bueno, no pasa nada porque al poderla conectar por Wi-Fi podréis previsualizar lo que vais a grabar a través de la aplicación. Os voy a dar un par de consejos a la hora de usar este tipo de cámara tan pequeña. El primero, que miréis muy bien el encuadre. Y es mejor previsualizarla, que no haya ningún obstáculo de por medio que no se estropee la toma. Y lo segundo es que si tenéis pensado grabar cámara en mano, uséis un estabilizador. No vayáis con la mano así o por ejemplo con un palo selfie. Usad estabilizador porque la imagen os va a ganar muchísimo más. Eso pasa con todas las cámaras, pero con estas en concreto más. Pero son muy pequeñas y si las llevamos en la mano es muy inestable. Y seguimos con Rico, que ha renovado su modelo de cámara todoterreno. Es una cámara que está pensada por el tipo de ergonomía que tiene para vídeo. Podréis grabar hasta 4K. Tenéis aquí una pantalla que me parece muy práctica para ir viendo lo que estamos haciendo a la vez que grabamos. Es de las que tiene el objetivo más angular, hasta 204 grados, que eso luego os va a permitir reencuadrar. Y es de las más luminosas, cuenta con un diafragma de 2.0. Eso os va a ir genial para las tomas debajo del agua o con poca luz. La podréis sumergir hasta 20 metros y también podréis hacer cámaras lentas de hasta 120 fotogramas en HD. Los botones de control, las dos propuestas de Olympus. Esta sería más pensada para vídeo, la Tracker y la TG5. Está más pensada para fotografía, pero que también es muy buena cámara de vídeo. Ya veis claramente que la Tracker parece una mini cámara de vídeo. Tiene la pantalla abatible. Esta es una de las cosas que a mí me han llamado la atención. No suelen ser abatibles, sino fijas, más que nada por practicidad. Pero aquí está muy bien porque podemos adoptar la postura en la que normalmente estamos grabando con una cámara de vídeo. Tenemos los controles en la parte de arriba y como veis es muy robusta. También disponemos de una luz LED y es sumergible hasta 30 metros. No está nada mal. También es de las más angulares. Tiene un ángulo de 204 grados y un diafragma de 2.0. Que esto nos va a venir muy bien, como os he dicho anteriormente, para grabar debajo del agua y situaciones de poca luz. No pesa nada. Si estáis pensando más en fotografía, os recomendamos el otro modelo de Olympus. También tendremos una luminosidad de 2.0. Tiene controles semi-manuales y disponemos de 12 megapíxeles en fotografía. Su ISO llega hasta 12.800 y es sumergible hasta 15 metros. Además de buenas fotografías, podremos grabar hasta 4K. Ya veis, aquí tenéis las dos. No son comparables, están pensadas para cosas diferentes. Podréis hacer super macros y para ello le podéis poner accesorios. Una luz con la que podréis iluminar mejor el macro. También le podéis poner un teleobjetivo, ojo de pez. Tenéis diferentes accesorios. Y vamos con Nikon otra vez que nos hace dos propuestas. Una más pensada para fotografía y otra para vídeo. Esta es la Nikon K-Mission 170, que veis que tiene una ergonomía muy parecida a otras Axiop Cam. Podremos grabar hasta 4K y la podremos sumergir hasta 10 metros. Y resiste caídas de 2 metros. En cambio, con la Nikon Coolpix V300, que sería la hermana mayor de la que os he enseñado anteriormente, disponemos de 16 megapíxeles, un diafragma mínimo de 2.8. También podremos grabar en vídeo hasta 4K. Ya veis que también tiene cierre. Aquí diferentes controles y los controles del menú, del zoom y del vídeo. Y ya terminamos con Sony con dos propuestas totalmente diferentes. La última versión de la X3000R. Una cámara pensada para vídeo. Con esta cámara podremos grabar hasta 4K y hacer vídeos a cámara lenta hasta Full HD. Es de las que tiene más metros en cuanto a profundidad. La podremos sumergir hasta 60 metros. Incluye una pulsera con un control de mando a distancia. Además de la pulsera con el control remoto, también nos viene con un mango que se acopla a la cámara y es mucho más cómodo a la hora de estar grabando. En vez de coger así la cámara, la cogeremos con el mango, que también nos va a ayudar a la estabilización. Bueno y me atrevo a decir que aquí tenemos al monstruito de todas las cámaras de este tipo. La Sony RX0. Sobre todo la gran diferencia de las otras cámaras es el sensor. Que este sensor es de una pulgada. A la hora de captar luz, mucho mejor. Una apertura de diafragma de 4. Podremos grabar en 4K con salida limpia de HDMI. En Full HD hasta 60 fotogramas. Y en calidades menores hasta 1000 fotogramas por segundo. Entre 960 y 1000. O sea, es una burrada. Se puede sumergir hasta 10 metros sin carcasa. Y entre otras cosas, lo que me ha gustado es que tiene aquí un plástico protector que protege el objetivo. El objetivo no está al aire. Es un objetivo ZEISS de 24 milímetros, equivalente a 35. Y tiene un diafragma de 4. Teniendo en cuenta el sensor de una pulgada, tendremos muy buenos resultados en situaciones de poca luz. Este modelo está pensado también para un uso profesional, además de ocio. Es un modelo que claramente está más pensado para vídeo. Pero podremos disparar una ráfaga de fotografías hasta 16 fotogramas por segundo. Y no podíamos terminar el vídeo sin hablar de una de las novedades de este año. Hemos tenido que esperar unos días, pero ya la tenemos aquí. Una de las novedades de este año, la Panasonic FT7. Y llega pisando fuerte. Como veis, es muy robusta, muy ergonómica a la hora de cogerla. Y con ella podréis hacer tanto foto como vídeo. Contamos con 20,4 megapíxeles y un zoom de 28 milímetros hasta 125 milímetros. Además, la diferencia de esta cámara con otras de este mismo tipo, es que tiene visor. Que en otros modelos lo podemos echar de menos. En las situaciones en las que hay mucha luz, contraluz y que no podemos ver bien por la pantalla. Podremos previsualizar nuestra fotografía a través del mismo. La podréis sumergir hasta 31 metros y contáis con un diafragma de 3.3 a la mínima distancia focal. Y a la máxima distancia focal con un diafragma de hasta 4.9. Tenéis 22 filtros para poderlos aplicar a las fotografías, diferentes modos de escena. Y podremos grabar en Full HD y 4K hasta 30 fotogramas por segundo. ¡Gracias!